Y para todo el barrio, desde su serbo, aquí está Las estrellitas del amor, chicas lindas Hoy todo se terminó, nuestro amor se derrumbó Nada ya tiene valor, todo se desvaneció Todo lo que yo te di, tu rechazo se acabó Tu orgullo te dará, buscar un nuevo querer Pero te arrepentirás, claro lo vas a pagar Va a aguantar de esa cara, lágrimas derramarás El orgullo, nada bueno conduce Por tus caprichos, ya todo, todo se terminó Así, así, así Hoy todo se terminó, nuestro amor se derrumbó Nada ya tiene valor, todo se desvaneció Todo lo que yo te di, tu rechazo se acabó Tu orgullo te dará, buscar un nuevo querer Pero te arrepentirás, claro lo vas a pagar Va a aguantar de esa cara, lágrimas derramarás Algún día te enteras Que yo sola te amé Hoy contigo me dirás Lo siento, ya te olvidé Algún día te enteras Que yo sola te amé Hoy contigo me dirás Lo siento, ya te olvidé ¡Vamos! ¡Vamos, estrellitas! ¡Chicas bonitas! Algún día te enteras Que yo sola te amé Hoy contigo me dirás Lo siento, ya te olvidé Algún día te enteras Que yo sola te amé Hoy contigo me dirás Lo siento, ya te olvidé ¡Hala! ¡Echa! ¡Siempre adelante! Con la promotora de ventos ¡Y Lucán! ¡Qué bacán! ¡Así! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Americans! ¡Estudio! ¡Así! 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 ¡Así!